Saque hito chicos, y acento en el hito porque la base... ¿Esto es la base? ¿Esto qué es? Esto es... ¡Ah no! Que eso no es la base ¡Mamá! Tampoco es muy grande la base, pero... Tampoco es que sea muy grande Pero madre mía, ¡Uy! Mira la radio ahí, la radio Pues casi intentaremos entrar por allí, por el otro lado Bueno, vamos a ver primero si hay alguna pared que no sea nivel 3 ¡Guay, mira que base, tío! ¡Vaya base, por favor! Buenas, buenas, ¿cómo va todo? ¿Hay sitio en el ATV para uno más rumbo al pantano con apestor? Hombre, si te metes ahí en los bajos, a lo polizón, para atravesar la frontera A lo mejor en los bajos cabes Un abrazo, titán, tremendo vecindario este Un abrazo, titán, gracias Bilbo, un besito Si te pones así enganchado, así, en alta, así con los dientes, así abajo, enganchado así A lo mejor ahí puedes entrar Besito, guapo, gracias Muchas, muchas gracias, a Bilbo, tío, gracias por pasarte Y gracias por el apoyo, guapo Bueno, entramos por aquí, hemos entrado por este lado, más o menos ¡Vamos, David Sabino! Muy buenas, chicha y chicharrones, otro mes más Grande, David Sabino 41 mesazos, titán 41 mesazos ¡Muy! Grande, muchas, muchas gracias, tío Señor, Wizard, enhorabuena por tu primer saqueo Gracias de verdad, eh, gracias, David Sabino, gracias por esos 41 meses Eternamente agradecido Vamos a abrir por aquí, por ejemplo Vale, a ver cuánta base nos abre Si nos abría todo entero, genial Sí, todo entero, sí Alguna pared... Esto podría ser una base inicial Si esto fuese una base inicial Aquí habría banco de armero y no sé qué ¡Joder! Bueno, venga, voy a abrir la otra sala Yo aquí no voy a gastar mucho C4, eh Los dos C4 que traigo y nos vamos, eh Espero que me abra todo con esto Pero eso podría ser una base inicial Si es una base inicial Esta parte sería banco de armero y moto Aunque no sé si desde la ventana Lo vamos a ver ¿Qué de la ventana? Mira, ahí se ve algo, tío, en el suelo ¿No? ¿Parece? Bueno, es la luz Parece que es la luz Cago en... ¿Qué me doy la radio? Podría ser una ampliación Porque el banco... La base inicial solo tiene dos de ancho No, tres Bueno, voy a abrir aquí, venga Voy a abrir aquí Como tiene ahí además la... El felpudo A ver si... Mira Esto... Uy, es como una base inicial Pero al revés Al revés ¿Habéis visto? Como si fuera una base inicial Pero... Con las cosas cambiadas Grande, guapísima ¿Cómo va esa manita? ¿Cómo va esa manita? Gracias, de verdad Muchas, muchas gracias Besazo Gracias, guapa Gracias por esos 44 meses Gracias por el apoyo Dorito, dale suerte Suerte con el bravo Un abracete de verdad, eh Muchas, muchas gracias Gracias, mala Por esos 44 meses Por tanto apoyo, ¿verdad? Y mejorate de la mano, por fin Besazo No sé aún Mañana te ocurrción Ahí sabré Perfecto, perfecto Perfecto Mañana me cuentas Mañana me cuentas Vale, te acabo de renovar Pero el mensaje no se ha ido en alto Ya no se habrá Un reloj Que se ha renovado bien A ver El mensaje no ha saltado Porque a veces tarda un rato en saltar No ha salido la notificación Falete O sea, ha renovado seguro Porque tienes al lado La insignia de haber renovado Pero la notificación no ha salido Cuando la Espérate unos minutillos O reinicia el directo Lo que tú quieras A veces hay que reiniciar el directo Para que salte la notificación O simplemente esperar unos minutos Muchas gracias Falete igualmente Gracias Titan Por los 25 meses Por lo que veo Pero hay que esperar A que salte la notificación Pero en principio Bien Lo que pasa es que a veces Tarda unos minutillos Cosa de Twitch Cosa de la tecnología Gracias Tincho Titani Gracias Mada Guapísima Besito Norbe Venga Que si no Nos paramos aquí demasiado Vamos a abrir estos cofresitos Y a ver que tenemos por aquí 39 de ruido Hombre Mira Mi lanza Mira Un hacha Me lo llevo Y un horno Joder Madre mía No Ricos no Ricos no No vamos a hacer aquí Mira aquí alguna cosita Para reciclar Aquí alguna cosita Para reciclar Vamos a matar a esta gente Alguna cosita Ahí Ya te digo Falta A ti si te sale El lado del nombre Te sale la Te sale la insignia En tu caso La insignia de oro Por ya más de dos años Suspito Es que Ha renovado Ahí está todo bien Acabe de postar De ahí unos minutillos Si perfecto La tecnología Que a veces no va A la velocidad Que queremos Vale Por aquí Bueno Ahora voy pillando cosas Vale Porque así voy gastando hachas Y voy liberando un poco de hueco En el inventario Y así nos podemos llevar así Todo un poco Hombre mira Madre de piedra Y roble No me viene mal A ver Para ver hasta los 12 cuatros No es el saqueo De mis sueños Pero 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 Que le vamos a hacer Más se perdió un cubo Lo hubiera encantado Vale Esto sí Las telas Vete llevando cosas Si quieres Vete llevando cosas Vete llevando cositas Vete llevando cositas Vamos a meter en la moto Esto déjalo Llévate esto Llévate esto Deja el agua de momento Hay dos llaves inglesas también Deja un H Bueno Si todo No voy a poder llevar De un viaje Pero bueno Vamos a ir metiendo cosas Ahí en la moto Si apeste Ya tiene todo terreno Raza supremo Vale Vamos para la moto Esto Por aquí Las 5 latas Por ahí Esto para reciclar Que nos da cobre y acero Me viene muy bien Esto también Cobre y acero Y aquí 10 de roble 20 tablones Venga Ese primer viaje Nos lo podemos llevar así Perfectísimamente Y ahora para el segundo Pues veremos A ver Que nos podemos Llevar Podemos llevar Llevar Vum Vum No, no Era el otro 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 Era este A ver si hay cosas Que me quiero llevar Pero Vamos a darle caña No voy a abrir más aquí Porque la base No tiene pinta De que nos vayamos A hacer ricos Y estar aquí Gastando Pues Igual no me parece adecuado O lo que sea O lo que sea No Padrones Dejadme Dejadme Mastodonte Bestia Titan Lomo plateado Guarrete Rocío de la mañana Estos 24 meses No abarcan todo el tiempo Que me has ayudado Pero espero te sirvan Para seguir con esto BBTQM menor que 3 Gracias Orpichar Muchas, muchas gracias Hombre Claro que sí Me ayudas un montonazo Me ayudas un montonazo A continuar aquí Cada día Consiguiendo cositas Y divirtiéndonos juntos Claro que sí Orpichar Muaca Toma un beso grande Mil gracias Orpichar De verdad Mil gracias por el apoyo Que se agradece Un abrazo Titancio Besazo Ya conseguí A seguir otros 24 mesecitos Más por lo menos Un abrazo Orpichar Gracias por esos dos añazos Llevas nueva insignia La insignia esta de los dos años Creo Ahí está Nueva insignia Ya tienes nueva insignia Orpichar Nueva insignia Matamos a este señor Vale Hacemos aquí la suicidación Con los pinchos Y ahora venimos Y nos llevamos lo que queda Ya está Porque yo creo que todo Aquí No lo vamos a abrir Esta base No tiene pinta No vamos a gastar aquí 5 C4 En una base así de pequeña 24 mesecitos Mínimo Pues muchas gracias Orpichar Gracias de verdad Besazo Que rico Y qué rico todo esto qué rico todo lo que se recicle me viene muy bien todo lo que se recicla 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 hay la gasolina para 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 ahora para 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 más que no perdí a esta base de un saqueo en un saqueo estamos para pagar gracias muchas gracias ha costado la tv al final ha costado pero ha costado pero ahí lo tenemos ya tú 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 y te dirí y la ropa está regulina la ropa está de mira me no me toques a ver qué nos queda que por romper aquí está roto ya si aquí cacafuti no quiero nada si no vamos a ir medio vacío ya verás medio vacío que nos vamos esto de 20 a lo mejor la palla sí y vamos a revisar esto que aquí arriba todavía quedaba alguna cosa este seguro que no de este aunque sea uno de alcohol me vale de estas cosas me había algunas cosas porque creo que nos vamos a ir si no me dio vacíos y no me quiero medio vacío y pudiendo pillar cosas que a lo mejor me pueden llegar a valer hay una madera que si no es así no voy a llevar nada antes de llevar un hueco vacío me llevo uno de madera un poco triste llevarse una madera así pero para un pan pan a ver esto para que esto por aquí esto por allá y aquí vamos a meter en gasta comidas por 18 de hierro y 20 piedras de vida policía de esos aunque es que yo creo que vamos a ir medio vacíos rafa supra en que me recomienda llevar a la palestra pues armas armadura y comida si quiere ver la cantidad exacta tengo un par de vídeo bastante guapos en youtube de la palestra viendo exactamente lo que tienes que llevar pero ya te digo armas armadura y comida armar de fuego si puede ser claro vale aquí nada más vamos a romper esto 93 no me ha dado nada es que ya esto ya es llevarse por llevarse por si las moscas por si esto cabe en algún lado pero que son cosas que yo creo que no las necesito vamos a estar hablando el seguro que no pero a lo mejor caben así que no hay nada más oye algo de comida por rellenar 20 de agua ya 20 latas cuantas zanahorias estos 9 y otras 11 latas pero ya por llevarte cosas ya allá por llevarse a ningún horno ni nada no ningún otro banco de trabajo tío bueno vamos así chicos vamos así nos vamos así podemos si hay hoguera o algo la podemos romper para que sea una oleada si no entramos y salimos esto no quiero romper ese cuero no quiero si no hay ninguna hoguera entramos y salimos o 200 puntitos hay que llevárselos hombre esto que es trapa de cable a mí la atrapa de cable mucho mejor mucho más elegante mucho más elegante está como los hoteles ya más al recepcionista no me deja no me dejan mandar mensaje que venga y me hombre que venga y me te dejarán mandar mensaje si estás espameando mayúsculas una vez otra vez otra vez otra vez no te deja escribir el bot del chat claro pero eso no 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 eso es responsabilidad de everyone bueno con esto nos vamos chicos saqueo lamentable 12-4 para esto para recursos básicos comida y guarrerías así que este saqueo si os toca lo mejor es no hacerlo entráis a la base para que suba el nivel de amenaza o salís y cada uno por su lado señor player 67 15 mira qué rápido se ha ido el tío ladrón como sabe que me ha robado ha desaparecido y súper rápido